Me estoy acordando de cuando existía, hijita, ¿cómo era el que se llamaba, la poseadora aquel, Mare? ¿Cuál? Y este es Samario. Figurita y girio. Figurita y girio. Figurita y girio. Había noqueado a tres, Mare, tres borrachones ahí que estaban, ¡pam! Los noqueaba a Patti. ¡Qué borracho! Y empezó, hijita y girio, a crecer. Y a todo el mundo lo veía como campeón mundial. Y yo, en esa época, transmitía un programa de boxeo en televisión que se llamaba Suena la Campana. Y yo dije, yo voy a apuntarme con el hijita de ese, hijita, ¿cómo es? Figurita y girio. Figurita y girio. Porque llegué a ser campeón mundial y estoy ahí en el viaje. Pepe Molina a la vez estaba chequeando y ya sentí que me estaba envidiando la vaina. Y dije, ¿quiere colar? Que en paz descanse, Pepe. Y en efecto, yo vi que Pepe empezó a... No, que ya por el título mundial. Se adelantó. Yo dije, dos peleas más. Vamos a hacer una. Se levantaron un gringo marihuanero que paraba ahí por la playa. Flaco, pasaba hambre en el barcado. Porque, maldito, para un gringo de esos sin trabajar y tener que consumir droga no era fácil. Y ya han contratado al gringo para que pelearan. Joder. Joder, yo me fui para mi casa. Esa masacre. No, después que terminó ese pobre gringo allá tirado campeón mundial y hijita. ¿Cómo es? Figurita y girio. Joder. Esa masacre contra el pobre americano. Pepe, flaco Pepe, tú sabes lo que jode a todos los días perico y perico sin comer. Sí, señor. Juego perico. No, no, no. Juego perico. Aunque el difunto Melanio Porto, que tenía por qué saberlo, decía que el mejor boxeador colombiano había sido King Dunlop, la maravilla de Samaria. Sí, 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 José. Realmente Santa Marta no ha sido tierra de boxeo. No sabía mucho de eso. Y entonces él se entusiasmaró y dijeron, no, traigan a Prudencio Cartana. Ah, no, ahora verá. Este es el final de la pelea. Yo dije, mierda, es Saina la castiga de Dios, coger a ese pobre gringo y masacrar. Llega Pepe y dice, no, Prudencio Cartana está tapatito los mundiales. La mamá de Higitio ya está. Parece ser que habían fiado un apartamento, mierda. Ya habían montado, habían distribuido la plata que se iba a ganar Higitio con el título mundial. Y Pepe ha precipitado esa pelea entre Prudencio Gardona y Figueroa. ¡Qué masacre! Y Prudencio le ha dado una voz. Pepe, ya yo no estaba en ese corte. Yo cuando vi la vaina y dije, no, 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 lo del gringo me desmoralizó. Yo creo que el que hizo eso era un señor de allá que le decía, el perro. Manuel García también se llamaba. El pincho, pincho, no sé qué. No, pero eso fue en alianza con Pepe Molina. Sí. Pepe Molina terminó creyendo que Figueroa y Higitio podía ser campeón del mundo. Y después como tiró al gringo, como lo tiró. Los equipos que prevalecerán en los primeros puestos son los que le metan plata. En la revolución del conocimiento hay que ir más allá de esa relación laboral estandarizada que hubo durante una época. Y ahora las cosas se dispararon de una manera distinta porque aquel que haga la diferencia lo compran y le pagan la plata que pida. Los técnicos de fútbol tendrán que reconfigurarse. No será fácil cotejar la vida de un jefe que gane 100 pesos y su dirigido gane 500. Ya pasó con el Caimán. Yo me enteré que al Caimán le orinaron la sudadera en el camerino. El Caimán cogía bus aquí en Barranquilla. Y había jugadores que llegaban en BMW. Miraban al Caimán como un hombrecito. Porque llegaba a su trabajo en bus. Y había jugadores que llegaban en carro. Eso generó una confusión en la jerarquía del equipo. ¿Qué va a pasar ahora? Para mí, ¿cuál será el perfil de los técnicos del futuro en América Latina? Es más, ya en Europa se está dando. El técnico que va a dirigir a Neymar no gana ni la quinta parte de lo que está ganando Neymar. Parece mentira. La jerarquización de un individuo a través de su sueldo subordina a todo lo que esté por debajo de sus ingresos. ¿Qué creo yo que va a pasar? Sencillamente que los técnicos de fútbol tienen que ser unos verdaderos padres y abuelos de los jugadores. O hermanos, por lo menos. Pienso que habrá que apelar a jugadores dispuestos, a técnicos dispuestos a subordinarse inteligentemente al jugador. Tiene que ser un servidor. Inclusive la Biblia lo dice, si quiere ser el primero, tiene que ser esclavo de los demás. Así como yo soy aquí esclavo de Marenco, soy esclavo de... Tengo que hacer lo que Marenco me dice, tengo que hacer lo que... Putipedio, Putipedio a veces me dice, no puedo venir porque estoy ocupado. Pepe se va a las dos de la tarde, apenas ya puya el burro y no le puedo decir nada. Hoy cogió canoa, a ver. Hoy se va en lancha. Tengo que hacer lo que Marenco me dice, no puedo decir nada. Tengo que hacer lo que Marenco me dice, no puedo decir nada. Tengo que hacer lo que Marenco me dice, Tengo que hacer lo que Marenco me dice, no puedo decir nada. Tengo que hacer lo que Marenco me dice, no puedo decir nada. Tengo que hacer lo que Marenco me dice, Tengo que hacer lo que Marenco me dice, Tengo que hacer lo que Marenco me dice, ¡Gracias!